Hoy vamos a ver esto que se llama el horizonte, el nuevo horizonte cultural. Un horizonte nuevo que se empieza a vislumbrar, bueno que ya queda muy claro que hay un nuevo horizonte, a partir finales de la década de los 80s del siglo XX. Y es lo que llamamos coloquialmente postmodernidad. Lo primero que hay que entender en esto es que estamos viviendo un cambio de época. No solo una época de muchos cambios, que sí, sino un cambio de época. ¿Y qué quiere decir esto de cambio de época? Un periodo de tiempo en el que no entendemos bien a la realidad. Es decir, nuestros esquemas mentales, epistemológicos, nuestra aproximación a la comprensión de la realidad, ya no nos sirven los esquemas anteriores. Un horizonte cultural no es ni bueno ni malo, es lo que haces de ellos. Una aproximación bastante relativa a esto sería el renacimiento. O sea, el renacimiento es el cambio de época anterior. Y eso fue un cambio de época fuertísimo, porque pasó de una visión teológica, de la realidad, de la historia, de la construcción social y política, a una construcción humanista antropológica. Entonces, imagínense que ahora estamos en un cambio más o menos, yo digo que más importante. Lo primero que implica de esto que llamamos cultura postmoderna es el quiebre del horizonte cultural moderno. ¿Qué quiere decir? No hay que irnos hasta el renacimiento, vámonos a la revolución francesa. Y lo que implica este nuevo horizonte es el fin de la racionalidad que inició con la ilustración. Y que se concretó con la revolución francesa. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente es Kant, ¿no? Que verdaderamente podemos conocer con la razón, por medio de la razón, la realidad. Es una cultura individualista y esto es fundamental. Eclipsa, y no es que sean egoístas, ¿no? Eclipsa las tentativas por transformar la realidad. Es decir, yo solito que puedo contra los broncones. Yo no puedo nada, ¿no? Si yo no puedo hacer nada en este México y en este contexto. Entonces, este individualismo que es peligrosísimo y hay que luchar contra él, porque es otra, es relativista también. Y no hablo solo de relativismo moral, ¿eh? Estoy hablando de relativismo epistemológico, o sea, de cómo conocemos. Termina con la noción de objetividad de la verdad. No es cierto que se puede conocer la realidad. También esto tiene que ver con el pensamiento único. Este término del pensamiento único viene de la ciencia política y de la economía, ¿no? Y que se habla, pues, de este nuevo totalitarismo económico, ¿no? Que se doblega frente al mercado. Y un mercado que está ligado al poder del control social de los medios de comunicación. Ante la falta de sentido en la que quedan inmersos, como les digo, siempre es relativo, qué tan nuclear es tu familia, qué tan apoyadora, en fin, ¿no? Pero los jóvenes, y esto es un hecho sociológico y antropológico, no encuentran otro asidero que su propio cuerpo. En el cambio de horizonte, lo único que permanece y que sigue teniendo fuerza es lo testimonial. Miren, el horizonte anterior privilegiaba a los maestros. Este horizonte privilegia a los testigos. Miren, el horizonte anterior privilegiaba a los maestros.